25 de marzo del 2014 Estoy por subir mi primer video a YouTube ¿Será que lo edito? ¿O no? Nah, es 2014, a nadie le importa ¡Carajo! ¿Qué es eso? Soy tu yo del futuro Tranquilo, solo te vengo a decir que no editar tu video va a provocar una serie de fracasos en tu vida Y vas a terminar con esta cara y esta billetera Ok, ya me asustaste, ¿qué tengo que hacer? Presté una máquina del tiempo a ver si podemos reparar nuestro futuro, chicos No es tarde para nosotros aún Escucha, en el futuro todos se editan re bien Así que te traje este programa que salió en 2021 llamado Filmora10 Sí, 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 adelante, adelante Filmora10 es de lo mejor y lo más fácil de utilizar en edición Puedes hacer lo básico como cortes, textos, transiciones, poner imágenes Pero también cosas más pro Cómo hacer este tipo de efectos Rastreo de movimiento automático Edición de audio, corrección de color Y también tienes Filmstock En donde puedes descargar efectos y material audiovisual para tus videos ¡Wow! No entendí nada, pero suena cool Sí, ya vas a ir entendiendo Y tú, señorito o señorita que me estás viendo Descarga el programa, link en la descripción Te va a servir muchísimo Incluso Filmora tiene un canal de YouTube En donde hace pequeños tutoriales de cómo hacer ciertos efectos Aquí te va a estar apareciendo uno, por ejemplo Y nada, ve a verlo en la descripción Suscríbete Y tú vas a seguir siendo virgen otros 25 años más o menos ¡Adiós! ¡Hola, papuchos! ¿Qué pecs? ¿Cómo están? ¿Cómo la primera parte de TikToker siendo cantante les gustó? O bueno, eso percibí yo, ¿no? Por los likes Por los comentarios Entonces, ustedes tuvieron la culpa de esto Ustedes provocaron que este video exista ¿Se recuerdan de las canciones que vimos en la primera parte? Me salió voz de La primera parte ¿Se recuerda o no? Alex Casas Rose yourself challenge Todos dicen que estoy feo Yo pienso que no eres feo Más pareciera como si se tuviera incendiado la cara Y alguien hubiera intentado apagar el incendio con un tenedor Solo es una broma Él solito se dijo feo Si uno lo estuviera diciendo, sí sería feo Oye, si eres nuevo, considera suscribirte Probablemente no deberías hacerlo Porque apenas estás comenzando a ver el video No sabes si yo te voy a caer bien o te voy a caer mal Pero la vida es un riesgo, chico Vamos a empezar con una estrella veterana Estrella entre comillas, ¿no? Porque estrellita, digamos Influencer Youtuber TikToker ¡Ticanieto! No he consumido mucho de su contenido Pero creo que este es un resumen Bastante atinado De lo que ella hace Nice Su canción se llama Roast Myself Lo cual es bastante extraño Porque generalmente este tipo de canciones Se llama Roast Yourself Creo que ella trató de darnos a entender Algo así como que No se va a criticar a sí misma Con lo que la gente dice de ella Sino con lo que ella piensa de ella misma No me crean Pero si lo toman así Va a dar más risa Odio lo que hago Me parece deprimente Yo aquí solo quiero plata Y me vale lo que pienses Ven, sí funciona Mis números son altos Soy una revelación Lo cierto es que me engaño Porque solo compro bots Me han visto por la calle Y ya saben que soy perra A ver, esta parte dice Me han visto por la calle Y ya saben que soy perra Permítame usted señorita Decirle de una forma muy respetuosa Y amable ¿Qué? A ver, recapitulemos Un Roast Yourself Es decir lo que la gente dice O piensa de ti en una canción Y no sé tú Pero creo que si yo te viera en la calle Pensaría Ah, ahí va la youtuber, ¿no? En el peor de los casos Ahí va la loca esa Pero nunca se me pasaría Por la cabeza decir Ya sé que es perra No sé quién es No sé qué hace Pero mi sensor de perra se activó No sé por qué Pero hay una perra cerca Me imagino que escribió la letra En el inodoro En fin, creo que le estoy buscando Mucho trasfondo Algo vacío Hueco Ahora viene una parte épica El coro El gancho de la canción Lo que te atrapa Y bueno, adelante Yo soy Kika Miedo No te olvides de eso Abre bien los ojos Porque este es No el comienzo ¡Oh, Dios! Esa voz perfectamente podría ser De una borracha Cantando a las 3 de la mañana En el karaoke de una cantina Abre bien los ojos Porque este es No el comienzo ¡Ay, chicos! No me lo van a creer, amigos No puse el roz de Kika Nieto Puse por error El disco de reggaetón culero Que me encontré en la basura Abre bien los ojos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si analizamos un poco la letra Es de veras impactante Yo soy Kika Nieto No te olvides de eso Abre bien los ojos Porque este es solo el comienzo ¡Wow! Y se vuelve a repetir Soy Kika Nieto No te olvides de eso Sé que normalmente le pedimos a la gente Que no use autotune Pero yo te ruego que por favor lo uses Por lo que más quieras Pruébalo Te pago la suscripción Si quieres Te pago a alguien Para que edite tu voz No te olvides de eso Abre bien A ver, yo pienso que está bien Que sea un video casero Pero de veras Que falta de profesionalismo Orinarte en los pantalones Y salir así como sin nada En el video musical Grámenme así De todas formas ¿Qué? Más patético no puede salir este video Abre bien los ojos Porque este es solo el comienzo ¿Se dieron cuenta que desde que Kika Empezó a subir el tono de la canción? ¿Por qué? La gaviota perdió los sentidos Y se fue a estrellar Gracias Kika Nieto Por acabar con nuestras gaviotas Bueno, esta canción salió hace poco Y empieza con un TikToker disfrazado Del Joker ¿Qué formas, no? De arruinarnos una película Gracias No les basta con todas las que han arruinado En TikTok Es muy fácil criticar a una persona Sin conocer nada de su pasado Facilísimo, brother Es que no necesito saber Nada de tu pasado Para decir ¡Ay, qué loser! Se cree Joker O simplemente dejarse llevar por los comentarios de otros Pero saben que es lo más lamentable ¿Hacer un rast yourself vestido de Joker? Cuando estás arriba tienes muchos amigos Pero cuando te ven abajo Te das cuenta que los puedes contar con los dedos de una sola mano ¡Ay, no jodas! O sea, te dejaron de hablar unas cuantas personas y ya te convertiste en el Joker Te das cuenta que los puedes contar con los dedos de una sola mano ¡Ay, ya madura, por favor! ¡Madura! Todos perdemos y ganamos amistades Así es la vida ¡Al carajo! Te cuento que la estoy pasando algo mal ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Me despidieron de mi trabajo Y pues ando metiendo currículum en todos lados Pero cuando llego a hacer la entrevista Ya le dieron el trabajo a alguien más Ya sabes la corrupción de este país, ¿no? Exactamente me despidieron Cuando a mi mamá le da COVID No tengo para pagar sus medicamentos Tampoco tengo para pagar la casa Creo que nos la van a quitar Ya no sé qué hacer De la nada todo se está viniendo a mal Sí Ya no sé cómo afrontar este tipo de situación Bro, eso no es nada No te sientas el centro del universo Por ejemplo, te voy a contar mi historia Hace dos semanas Dos de mis mejores amigos O bueno, dos de mis mejores amigos Me dejaron de seguir en Instagram ¿Puedes creer cómo me sentí? O sea, me aniquilaron socialmente Me mataron Me asesinaron Fue realmente horrible Mi mundo se desmoronó Esta es la cara de alguien que sí la ha pasado mal Pero sabes que ya no me importa nada Pensaba que mi vida era una tragedia Pero es una comedia Y después muestra que tiene su altar de influencers Y es como ¿Qué? Bueno, yo creo que al final Sí se le permite estar vestido del Joker Porque por lo que veo Tiene aún más enfermedades mentales Que el Joker original Un altar de influencers No me chingues ¿Qué clase de tumor hay que tener el cerebro? Orándole a Juan de Dios Juan de Dios, por favor Dame una pizca de tu talento Y los obligo Señor Juan de Dios Te pido Por lo menos un 1% De tus views ¿Qué tan influencer te tienes que sentir Para quitarle el logo a Coca-Cola? Ay, no Hay que quitarle el logo Porque no vaya a ser Que el gran Tavo Betancourt Haga que las personas Hasta se asesinen Por conseguir una Coca-Cola Deme esa Coca-Cola Anciana Si no quiere morir La necesito Tavo Betancourt La toma Demela Ay, ya murió O lo más probable Lo más seguro Es que Coca-Cola Lo haya contactado Y le haya dicho Oye, te pagamos Por quitar nuestro logo De tu video musical No es nada personal Es que no queremos Que nuestra marca Esté asociada Con el fracaso musical Es suficiente Tuvimos con lo de Cristiano No, imagínate ¿Qué problema? No Bueno y después Va a rematar Contra el perro Lo típico Que hacen los tiktokers Cuando el último video No se les volvió viral Va a reventarle la cara Al perro A la mamá A la novia Lo que han de ser Yo solo me pregunto ¿Será que su trasero Está un poco celoso De la cantidad de mierda Que sale de su boca? Y ahora viene La parte sentimental Despreciar a alguien Solamente para mantener La clientela Burlándose de mí Por mi aspecto físico Wow Al inicio como que Me empecé a sentir Un poco mal Por lo que estaba diciendo Pero ya después dijo Burlándose de mi aspecto físico Y yo dije Wow Yo nunca mencioné Nada sobre eso Soy un ángel Yo solo critiqué Su música Eres falso Estás asociente Y estás obsesionado Con Kim Deja de engañar A la gente Pinche asqueroso Te crees famoso Esta es una canción Inédita De un tiktoker Acabo de enterarme De su existencia Y dije No seré yo minero Porque creo que Encontré oro Ajua Tú no eres primo De Kimberly Loaiza Te cuelgas de la fama De Kimberly Loaiza Estás obsesionado Con Kim Ok Bueno Ahorita está leyendo Comentarios de sus haters Y al parecer Le dicen mucho Que ya Deje de decir Que es primo De Kimberly Loaiza Va a estar bueno Este Roas Hola yo soy Enrique Balán Ah bueno Miren Primer tiktoker Que veo Que se presenta Que tiene modales Hola yo soy Enrique Balán Todo un caballero Nosotros ya Ni un hola Al principio de la canción Más su vida No pueden tener la fama Y ahora empieza a cantar Pero no No logro Captar muy bien Lo que dice Escuchen y me dicen No sé si estoy Escuchando un Rush Yourself O una Psicofonía De algún Fantasma No lo sé A ver No entiendo Nada Porque ¿Qué es eso En tu cara? ¿Cuál es la razón De que tengas Una longaniza Dibujada Nacara Hermano Intento entenderte Pero no te dejas Que ama a Kim Dice Pero no está diciendo Que es su primo Pero bueno Yo no sé Por qué la amas tanto No veo que haya Hecho nada Por ti Creo que lo único Que te regaló Fue una playera Gucci Que seguro Usó como trapeador Antes en su casa Pero ahí tú Si quieres amarla Adorarla Lo que quieras Wow Si como que Deja pensando La letra ¿Sabes qué? No, no me puedo Crear con la duda De si él es su primo O no No voy a poder dormir Entonces directamente Le quiero preguntar A Kimberly Ok, estamos aquí Para escribirle A Kimberly Lo hice Y preguntarle Quitarnos la duda Mensaje Hola Kim Yo sé Que estás Muy ocupada Y no quiero Molestar Pero Tu club de fans Estamos muy Muy Intrigados Necesitamos saber Si Enrique Balán Es O no Tu primo Saluditos Ok Ya lo envié Oh Momento Momento Está escribiendo Si Es mi primo No se me ocurre Nada para decir Acá Entonces les voy a dar Un dato curioso ¿Se han dado cuenta De que este símbolo Pareciera Un hombre Arrastrando El trasero Por el piso? Es que te deja pensando Ok Ahora la canción De Kevlex Me la pidieron mucho Aquí va una descripción De nuestro querido amigo Kevlex Kevlex Es un Famoso Tiene muchos seguidores Tiene muchos admiradores Tiene muchos fans ¿Ya lo dije? Es que no tiene Ninguna otra cualidad Ok Ok Este TikToker Sacó su Roast Yourself Todo el mundo Sacó su Roast Yourself Si se preguntaban Cómo reacciona Un TikToker A sus malos comentarios Pues reacciona así Oh no Oh no Si se dan cuenta Cómo casi No tiene expresiones faciales Cuando tendrán que hacer Oh no Es porque Las cirugías plásticas Se descomponen Si las mueves mucho ¿No? Hagan de cuenta Que esta es la cara De Kevlex Y él sube las cejas ¿No? Y se le queda así Por eso evita expresarse Facialmente Imagínense Cómo queda Con un puñetazo Peor De Kevlex Siento que eres una copia Más falta talento Y con chanteo Puedes destacar De tanta mierda Deja esto Oh Saben todos mis héroes En este video Santo cielo Santo cielo Deja de perder tu tiempo Estudia por favor Oh no Tik Tok Tik Tok Ah bueno Y desde cuándo es de hater Que te digan Estudia por favor O sea llega un amigo tuyo Un familiar Alguien que se preocupa Por ti Por tu futuro Bro Me inscribí a un curso Para estudiar actuación Sería estupendo Que también te metieras Conmigo Para que estudiamos juntos Wow Wow ¿Qué? ¿Quién me iba a decir? Que de todos Que de todos Mis conocidos Tú ibas a terminar Siendo el hater Está bien estudiar algo No todo en la vida es Tik Tok Ya ni siquiera vas a la escuela Podemos meternos Y Calla Judas Calla Yo vengo muy estresado A hacer mis Tik Tok Como para que alguien Me venga a decir Estudia Estudia Es lo mejor para tu futuro Largo Largo Bueno eso lo decía Me voy entonces Vete con tu hate A otro ¡Suelstito lado! Con chanteo Puede destacar De tanta mierda Deja esto Oh no Tik Tok Tik Tok Ay que loco No faltó ninguno De mis hijos Aquí Santo cielo Bueno ya hemos llegado al final Suscríbete si te gustó el video Y aquí está mi Instagram Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!